Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, un choque entre dos vehículos se restró en el cruce de las calles Francisco Villa y Emiliano Zapata, sin que se reportaran personas lesionadas. Ambas conductoras se culpan de no respetar el alto, mientras esperan la llegada de tránsito municipal, EXPMI MFRUMEAY, 2018 calificar la nota, 0 rating. Yo Expreso, reportanos por WhatsApp 662-126-2721.